Para mí, la verdad es que es un motivo de satisfacción poder presentar este tercer plan de acción para personas con discapacidad que abarca del 2012 al 2015 y que recoge los objetivos y las medidas que vamos a poner en marcha en este campo durante los próximos años. Y lo haremos porque tenemos un compromiso con los 276.000 madrileños que tienen alguna discapacidad. Y ese compromiso está más vivo que nunca ahora, precisamente con la crisis. Ya saben ustedes que el lema de la Comunidad de Madrid es la suma de todos. Y la suma de todos, empezando por quienes, por quienes más lo necesitan. Es verdad que en los últimos diez años hemos dado un impulso muy importante a la atención de las personas con discapacidad y a sus familias, que las plazas de residencias, de centros de día dirigidas a las personas con discapacidad intelectual o con discapacidad física han crecido, y me siento orgullosa de decirlo. Desde el año 2003 han crecido en un 50% en la Comunidad de Madrid. Y en lo que se refiere a las plazas de atención temprana han aumentado un 123% y las destinadas a las personas con enfermedad mental se han multiplicado por cinco desde entonces. Hoy hemos dado el primer paso de los 448 pasos que tenemos por delante para garantizar la integración en todos los ámbitos sociales y laborales de las personas con discapacidad, que son algunos de los que más lo necesitan. Muchísimas gracias.